muy buenas amigas y amigos del canal hoy para quienes todavía no lo saben traemos quien es armando mena navareño el novio español de la china suárez fue el mismo quien confirmó su relación a través de una romántica foto en las redes sociales y también ella por supuesto la compartió en sus historias comenzaron su relación el año pasado en madrid españa una foto y 12 emojis bastaron para hacer pública una relación que lleva meses un corazón y una llama estuvieron acompañados de una romántica imagen en la que eugenia la china suárez está sentada sobre armando mena navareño su nuevo novio el empresario español a quien conoció durante sus días en madrid el año pasado cuando viajó a filmar objetos la película que protagoniza junto a álvaro morte popularmente conocido como el profesor de la casa de papel por ese entonces apenas habían pasado algunas semanas del escándalo en el que quedó involucrada la actriz luego de que guanda nara descubriera mensajes y llamadas de su marido mauro icardi y luego en un encuentro en el hotel de parís francia el fin de semana en la que la empresaria había bajado a milán italia junto a su hermana sairanada para la semana de la moda un importante evento donde las hermanas fueron muy emocionadas e icardi no aprovechó la oportunidad y se fue a acostar con la china suárez pero dejando atrás ese tormentoso capítulo la ex casi ángeles rompió el silencio asegurando que el futbolista del psg le había dicho que estaba en crisis con guanda y luego decidió no volver a referirse al asunto y cuando aparecieron las primeras fotos con el empresario español allá por noviembre del año pasado también evitó hacer declaraciones públicas regresó a la argentina cuando terminó sus compromisos laborales en españa y en las últimas semanas tomó un nuevo vuelo con destino a madrid cuando todos decían que la china suárez todavía acá estaba en buenos aires que efectivamente no estaba pero nadie aseguraba que se iba a ir a españa en este canal lo confirmamos y la noticia resultó ser completamente cierta ella viajó a madrid porque tiene la idea de establecerse allá en españa pero también y por supuesto para reencontrarse con su nueva pareja juntos decidieron blanquear el romance a través de posteos en las redes sociales pero vamos a lo importante quién es armando mena navareño en su instagram red social en la que la siguen 30.000 personas aunque ayer lo serían 20.000 como sumar seguidores rápidamente se lo conoce popularmente como armando una moto el usuario eligió en referencia a la empresa de rodados que tiene en tanto en su biografía sólo lleva escrito cosas que corren por otro lado es amigo de la actriz ursula corbero popularmente conocida en su papel de tokio en la casa de papel y su novio el actor argentino el chino darín y si bien su romance comenzó en los últimos meses cuando además empezaron a seguirse en las redes sociales hay intercambios de likes que datan de 2016 y del 2018 por caso bien podrían haber puesto dichos me gusta mientras estalqueaban pero un detalle no menor es que el mismo día en el que la actriz comenzó a seguirlo en instagram el empresario posteó una foto en la que llevaba una máscara que probablemente sabiendo que alguien descubriría este día que iban a comenzar las especulaciones sobre que él estaba con la china y en otras de las publicaciones compartió y agregó un emojín de la bandera china que no hace falta aclarar que es el apodo de la actriz quien de inmediato comentó aquel posteo con una imagen de un corazón rojo además ahora la ex protagonista de argentina tierra de amor y venganza subió una foto sosteniendo una figura de un corazón en su mano en la que tapa uno de sus ojos y quien le dio like entre los menos de usuarios si armando una moto y también le comentó el mismo imagen todo sucedió el mismo día que ella había dejado de seguir en instagram a bejamín vicuña nada está dejado al hacer por la china suárez el padre del actor de sus dos hijos menores quien se había separado a fines de agosto del año pasado el actor chileno en tanto ya había dicho lo propio antes cuando explotó el escándalo con icardi pero en resumidas cuentas la china está feliz en madrid con su nueva pareja está esperando la aprobación de nicolás cabré y de benjamín vicuña que como ya el vídeo obviamente lo tenés en este canal a cabré no le molestaría prácticamente para nada que la china se vaya con los nenes a españa porque él considera que toda esa esta exposición mediática a la que se ve sometida la china todos los días es muy malo para los nenes en cuanto benjamín vicuña opina igual en cuanto a los chicos pero él quiere recuperar a la china por lo cual es un 50 y 50 si le dice que si es un 50 por ciento por los hijos pero el otro 50 por ciento le dice que no porque su esperanza es volver con la china más allá de que esté con esta nueva novia con esta nueva chica el si la china le dice venir la deja en dos minutos y vuelve con para quienes para él quienes su amor más importante así que también si quieres puedes ir a ver el vídeo y también me interesa saber tu opinión pero la china ya blanqueo romance y no hay vicuña ni mucho menos cabré que valga la china quiere arrancar nuevos aires y nuevos rumbos en españa y desde acá le deseamos lo mejor me interesa ver tu opinión en la caja de comentarios y te invito a que te suscribas le des like activas la campanita nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima